Bueno, ¿cómo les va? Día 88 de cuarentena. Voy a ser breve en esto. Me parece que hay un problema social delicado y el problema lo tenemos como sociedad. Se están dando muchos casos, se están produciendo muertes, cada vez tenemos más contagios en AMBA y en Capital Federal. Si seguimos así se van a ir ocupando los hospitales, pero parece que como sociedad, más allá de lo que dicen las autoridades, no lo estamos comprendiendo. Este fin de semana hubo salidas por todos lados, encuentros, en distintos lugares, los controles no dan abasto si es que los hacen, si es que existen, si es que sirven. Y se entiende toda la situación económica y se entiende la angustia, se entiende un montón de situaciones, pero no se está respetando la cuarentena. Hay una parte de la población que la hará y otra que no, que sale, que come asado, juega al fútbol, que se encuentra en distintos lugares, en distintos sitios. Y esto es lo que está sucediendo. Bueno, nadie, ninguno de nosotros está para retar a nadie, pero la sociedad debe comprender un poco y darse cuenta de que no estamos en Catamarca, que hay cero casos. Y a donde el presidente tuvo que posponer porque si iban, podían contagiar. Estamos en una zona sanitaria complicada, la peor del país. Eso por ahí, más o menos, puede entrar y nos podemos dar cuenta de que hay algunas cosas que no debemos hacer. En otro orden, esto es una historia personal, murió Edén Pastora, el comandante cero, uno de los guerrilleros más míticos que ha existido, nicaragüense. Fue quien tuvo a cargo, con otros dos comandantes, la toma del Palacio Nacional de 1978, en Managua, bajo dictadura de Anastasio Somoza, que llevaba décadas. Y fue un hecho que puso al frente sandinista en los diarios y en las televisoras de todo el mundo. Y él fue como el héroe de esa situación. Finalmente cayó Somoza, un tiempo después, y él estuvo al frente de las tropas de lo que se llamó el Frente Sur, el que enfrentó a todos los comandos de élite que tenía la dictadura. Y salió triunfante Pastora. Y se transformó en un hombre muy controvertido. Yo lo entrevisté en 1997, por un largo rato, más de una hora. Lo encontramos en una Nicaragua que estaba sumida nuevamente en la violencia. Era tremendo lo que ocurría en las calles. Las universidades tomadas, enfrentamientos internos. Gobernaba Arnoldo Alemán, después de que el sandinismo gobernó por años. Y se produjo esa revuelta. Y en un lugar lo encontramos, Adén Pastora, en una barricada. Y al otro día nos dio la nota. Y recuerdo lo que dijo. Nos dijo muchas cosas. Pero una de las cosas que dijo es, mire, antes de pasarse a la contra, porque él después se pasó a la contra revolución y se reunió con Dios y con el diablo. Pero me dijo, mire, dice, lo que ha pasado es que nosotros llegamos al poder con el sandinismo y nos instalamos en los palacios de Somoza. Nos acostamos con las mujeres de Somoza. Tomamos los vinos de Somoza. Y finalmente pensé, dijo Adén Pastora, que murió hace unos días, pensé que la revolución al final no la habíamos hecho por el campesino ni por el obrero. La habíamos hecho por envidio. Estuvo muy enfrentado con Ortega, pero durante los últimos años se acercó a él y era como una suerte de asesor político de Daniel Ortega, que es el presidente también muy controvertido y corrupto de estos tiempos en Nicaragua. Muy bien, una historia personal que les quería contar de aquel programa que hicimos en 1997 desde Nicaragua.